Y la afectación no solamente se concentra en un punto, lamentablemente el sur del país, en Tarija, se ha hablado de afectación también a cultivos, en Sucre, Cochabamba, algunos sectores de La Paz, en Santa Cruz, también estamos con el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, a quien a tiempo de saludarlo le pedimos un informe general de qué es lo que está pasando con el impacto climatológico en este primer mes del 2021. Viceministro, recibo un saludo desde Levántate, Bolivia. Buenos días, un saludo cordial a todos ustedes. Bueno, el deporte para el día de hoy nos indica que hay que atender de forma prioritaria al municipio de Guanay. El día de ayer este municipio prácticamente 70-80% ha quedado bajo el agua. El nivel del agua ha crecido casi 3-4 metros, de manera que gran parte de la población, especialmente la zona 2, 3, 4 de Guanay, prácticamente ha quedado bajo el agua. Las viviendas, aquellas viviendas que tienen de un solo piso, han quedado prácticamente inundadas. De manera que hoy día, a las 10 de la mañana, estamos llegando a Guanay, vía aérea, llevando ahí humanitarias. El alcalde nos ha pedido urgencias, carpas y toallas para constituirlos a los albergues temporales y alimentos. También en la mañana están partiendo dos camiones con aproximadamente 8 toneladas de alimentos. Esperemos que en el transcurso de la tarde puedan estar llegando, una vez que la maquinaria pesada que se encuentra en el lugar, en una parte de la carretera, pueda ser aplicada a la misma. Por otro lado, también ya conocen ustedes, los trabajos que se vienen desarrollando en el río Taquilla, que Cochabamba ha cumplido en el departamento del río el día domingo. Y nuestra alerta roja todavía se mantiene en tres departamentos en la parte de Cochabamba, porque los niveles de agua, estamos hablando del río Alto Rey, del río Seipur del Chimoro, del río Eterazama, de Chimoré, Ichiro, Chapares, del río Catorce, prácticamente han llegado ya a sus niveles máximos. Y seguramente si las lluvias persisten, estos ríos van a empezar a ser el borde de esta zona. También se ha alertado ya a las zonas del río de Navaje, porque los ríos que pasan por el municipio de Guanay, en dos o tres días van a llegar al departamento del Bénix. De manera que ya se ha dado la alerta a través del municipio para que los pobladores también puedan tomar las decisiones, si en caso todavía las aguas se identifiquen. Viceministro, dos regiones que usted ha mencionado como las más afectadas, por lo menos hasta ahora, Guanay y Tiquipaya. ¿Cuál podría ser la respuesta para un 80% de afectación, por ejemplo, a la población de Guanay, que cada año tiene que ver una situación similar? ¿Las autoridades no hacen un trabajo o más bien son personas inescrupulosas que hacen otro tipo de trabajo en los cauces del río para desviarlo? Bueno, en ambos casos son temas inescrupulares, donde lamentablemente interviene el ser humano, el hombre, como tal. No me quiero adelantar a una información todavía para mí oficial, aunque ya para las autoridades se convierte en una noticia oficial. En el caso de Guanay, ayer me informaban que es producto de los trabajos de esta tío Blumera que se están llegando a cabo un vuelo de esta región. Y manifestaban que existe una gran cantidad de cooperativas que todavía siguen trabajando de forma ilegal. En todo caso, este trabajo se va a evaluar el día de hoy, a mi mirada, y seguramente se va a tener que invocar a las autoridades de la ley corresponde para que puedan tomar cartas en un asunto. Si no se resuelve este problema aquí en el estructural, difícilmente vamos a poder resolver el tema de las inundaciones. Y lo mismo que se ve en la fuente Taquilla, en la parte baja, allá en el lugar donde interesa a la población. Hemos visto construcciones de viviendas que lamentablemente no han respetado los límites o las distancias que deben haber entre una construcción de viviendas y las quebradas o las puestas en los ríos. En la zona denominada el puente oncológico, por ejemplo, a pocas cuadras de un hospital importante que tiene la Caja Petrolera, que es el Instituto Oncológico Nacional, hay construcciones de viviendas que han ocasionado un embudo, de manera que la dimensión de la altura del río se ha reducido prácticamente a la mitad. Entonces, todo el caudal de agua que baja de la cuesta, obviamente que no tiene espacio para seguir circulando, y ocasiona el desborde, y obviamente se están fascinando que las aguas indígenas tengan la zona urbana. En Taquilla, por ejemplo, se ha visto que los trabajos que ha realizado la alcaldía y la gobernación han sido importantes, pero también se ha visto que todavía siguen siendo insuficientes por el caudal de agua que baja de la misma. Sin embargo, reitero que estos son problemas estructurales que se tienen que responder a la brevedad posible, si no, no va a haber ni recursos humanos, ni capacidad humana, que en el futuro pueda aguantar este tipo de desastres que están haciendo. En Taquilla se habla de que dos obras hechas por el Ministerio de Medio Ambiente, la construcción de unos diques, habrían sido también rebalzados ya y habrían tenido fracturas. ¿Esto podría responder a trabajos mal hechos en gestiones anteriores, viceministro? Ese tema se va a evaluar el día de hoy. Ayer se ha pedido que se convoquen a las empresas constructoras, porque todavía le informe que nos dicen que el tiempo de garantía de las obras está vigente, donde los equipos técnicos están haciendo una evaluación de la misma. El día a las 10 de la mañana hay una reunión en la gobernación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y las empresas que han sido autorizadas en estas obras para que se haga una evaluación técnica y se vea cuáles han sido las condiciones mejor que se han subido en el exterior. Por lo menos ayer entendíamos que si el caso fuera así, todavía se encuentre en el periodo como decimos de prueba y obviamente que los trabajos deben ser repuestos por sus empresas constructoras. Pero ese tema va a ser evaluado el día de hoy, en la mañana, en la reunión de la gobernación. Y seguramente a varios días la gobernadora o los alcaldes de Ticuipayas estarán brindando ya una información específica sobre el tema. Vice Ministro, la temporada de lluvias no ha pasado ni mucho menos. Las alertas están emitidas. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que recibe usted y su despacho desde el CENAMI para las siguientes semanas y los siguientes días? Bueno, nosotros, como les digo, tenemos todavía tres departamentos en estado de alerta roja. Tres departamentos en alerta naranja. Y nosotros tenemos un mandato de nuestro hermano presidente, el compañero Lucho Arte, de estar presente en todos los eventos que así lo requieran y darles la atención que el CAFA contenga. Ustedes saben que la anterior semana hemos aprobado un presupuesto para este tipo de emergencias de más de 110 millones de bolivianos, contemplando los 35 millones que la ADC ha presupuestado para poder atender este tipo de emergencias. En la zona del Chapares nos hablan de la afectación a un puente importante en esta zona, que es el puente que une la carretera Santa Cruz-Portabamba, la estructura habría sido prácticamente dañada a 15 kilómetros del municipio de Entre Ríos. Pero al mismo tiempo también de la zona del Chilo, nos están informando que las aguas están ocasionando daños en las carreteras. La ADC está movilizando su forma inmediata para poder atender el camino. Lo reitero, nosotros tenemos una inquietud de nuestro presidente de atender el acuerdo inmediato de estos tipos de desvalidación. ¿Usted tiene ya una cifra de cuántas familias han sido afectadas hasta el momento por el tema de riadas, desbordes y cauces climatológicos? Tenemos alrededor de 3.000 familias, tomando en cuenta las 5.000 que han sido afectadas en la ciudad de Chile. Pero aquí es importante diferenciar los conceptos. Un concepto es de las damnificadas y otras personas son las afectadas. Las damnificadas son aquellas que han sufrido de forma directa el embate, como el caso, por ejemplo, de alrededor de 2.000 personas en Pizaca, que han sido los pequeños comerciantes los que han sufrido el tercer embate de las aguas. Pero el resto son personas que de forma indirecta han sido afectadas. Por ejemplo, en Sucre, comerciantes que tienen sus comercios en sus casas han tenido que esperar durante un día sus comercios porque, bueno, las necesidades no estaban para que se puedan seguir trabajando, a pesar de que sus viviendas no han sido dañadas ni no han tenido pérdidas de sus comercios. Pero han sido afectadas en su actividad económica porque durante dos días no ha habido actividad económica en las aguas. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos alrededor de 13.000 familias que han sido afectadas en la territorio nacional, tomando en cuenta el Pero Sucre, tomando en cuenta San Borja, tomando en cuenta el Cedermejo, el Chaco Cruceño, la zona ahora de la zona de Alto Benis. Entonces, esa cantidad tenemos de forma preliminar que ya habrían sido afectadas en el territorio nacional. Viceministro, la última tiempo de despedirlo, ¿usted se va a trasladar hasta Guanay en esta jornada, no? Así es, en este momento estamos preparando ya el vuelo si las condiciones meteorológicas lo permiten. Ustedes saben que nuestras unidades de transporte, los equipos de los Puma, tienen su base en Santa Cruz, de ahí tenemos que levantar vuelos a facilidad, en facilidad vamos a reabastecer y ahí vamos a cargar toda la vida humanitaria. Nos han dicho que tienen la capacidad de poder transportar estas dos toneladas de toallas y alimentos. Y de ahí vamos a tomar el vuelo hasta Guanay. En Guanay vamos a utilizar en una comunidad al frente del río, porque es una comunidad la única que en este momento no está inundada, porque todo el pueblo de Guanay prácticamente estaba en el agua. Y ahí vamos a hacer una evaluación con el alcalde, con las autoridades y con la unidad militar que tenemos a funcionar ahí, la unidad de la armada que está trabajando intensamente en el descanso de las personas. Y vamos a poder tener ya un panorama completo y en parte y vamos a determinar qué medidas vamos a tomar de forma inmediata, adicionalmente ya, a la constitución de los alberientes. Hemos conversado con el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, a quien le agradecemos. Y estaremos atentos a la información que emerge desde su autoridad. Viceministro, gracias. Muchísimas gracias y a la próxima oportunidad.